pero entonces estoy tan miserable web que me va a sentir me va a poner de cariñosa voy a salir de la mierda ando miserable ando miserable y este necesito que me paguen entonces voy a tu guardaespaldas va güey tu juega como siempre jugaría suelter bajo dulce escobar jajaja y juega como siempre jugarías güey yo voy a ir atrás de ti nueva ahora le vas lo que normalmente harías voy a ser un espectador randoms en vivo no lo voy a traicionar estamos siendo un espectador randoms en primera persona vamos a ver qué está haciendo este güey vamos a ver cómo juega güey soy su pinche guardaespaldas tengo un trabajo güey y voy a cumplirlo este güey tiene que vivir tiene que vivir toda la partida de eso me encargo yo güey al chile güey voy a hacer su pinche chalán güey su pinche peón un poco de chile no me pago güey cámara pues tú sigues jugando güey yo aquí voy tengo incluso escudo si te metes en pedos güey yo te protejo lo que no traigo el resto cuento voy a tener que agarrar un arma pv banda ya regresó ya regresó vamos a protegerlo no puedo comprar un arma me gustaría comprarme la primera pero bueno dónde está mi jefe patrón patrón dónde estás ahí voy enfrente de patrón patrón no me soy una perra de mierda güey soy una mierda güey para guardar espaldas chingaron a mi patrón banda me informamos que no califica para el puesto señor gracias por postular no mames dos veces me hicieron cagado a mi perro güey por ahí debe salir ese pinche perro güey estoy seguro está marco domínguez envió 50 estrellas porque nos abandonaste ayer en la noche perro porque que he hecho Adentro de la casa que me tiró. ¡Chingar a su madre, pendejo! ¡Chingar a su madre, pinche! ¡Metiche de mierda! No hay pedo, vuelvo a salir, güey. ¿Cuál es el perro pedo, güey? Se cayó el hocico. ¡Ese era otro pendejo! ¡Ah, no mames! ¡Para ti, hermano! ¡Ah, no mames! ¡Ah, wey! ¡Ah, wey! ¡Ah, wey! ¡Troparon la perra de calidad, güey! No paro en la perra calidad Que les manejo, güey No mames ¿Qué dijo ese pendejo? Este chile me lo embarro, güey Aquí hay una aleta colgada, güey ¡Wey! ¡Wey! ¡Y Chedit, no mames! ¡Vete a la verga! ¿Qué es eso, güey? ¡Las de Dios, pero! Güey, Edith me sustó, pendejo, espérate ¡Ahí viene! ¡Quítate! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡No, güey! ¡Enfrétalos, güey! ¡Hien hecho la madre, güey! ¡Pinche Edith vas a valer verga ahorita, güey! ¡Hien hecho la madre, bro! Güey, 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 espérate Por un momento pensé que el juego era 4D, güey Espérate, güey Es que espérate, güey Es que Edith se metió aquí y me asustó, güey Justo cuando salieron esas pendejadas, güey Y pensé que eran reales, güey ¡Te lo juro, güey! ¡Te lo juro que pensé! ¡Mi cerebro hizo! ¡Mi cerebro explotó, güey! ¡Mi cerebro explotó, güey! Espérate, güey Dije, no mames ¿Por qué me están tocando esas mierdas, güey? Es que esto se pasó de verga ¡No mames, güey! ¡Oh, mames! ¡Peleo con el corazón! ¡Peleo con el corazón, mi compa! Pero no sabe que está enfrentando ¡Ah! 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 ¡Uh! ¡Chinga, su madre! ¡Chinga, su madre! ¡Ah! ¡No mames! ¡Ah! ¡No mames! ¡Qué pedo, güey! ¡Estoy! ¡Estoy! ¡Uy! ¡Pesado, güey! ¡No mames! ¡Estoy muy cabrón, güey! ¿Cómo está la zona, güey? ¡No, vete a la verga! ¡Estoy bien culera! Tengo que llegar hoy ¡No, vete a la verga, güey! ¡Güey, ni siquiera lo veo, perno! ¡Ni siquiera lo veo! ¡Ah! ¡Hijo de tu pinche merda! ¡Ah! ¡Qué la verga, güey! ¡Ah! ¡No mames, güey! ¡Bueno, qué pedo! ¡Ah! ¡Qué idiota! ¿Se mató consigo mismo? ¡Ah! ¡Estoy seguro que hay alguien en fiera! ¡Póngase verga, carnal! ¡Póngase verga, güey! ¡Si no queda como un pendejo, güey! ¿Estoy bien va a subir por aquí, güey? Lo tengo que cuchillar Todo de ladito, ¿no? ¡¿Por qué me caí, güey?! ¡¿Por qué, güey?! ¡No seas pendejo, güey! Está adentro, bro ¡Echate un humo, güey! ¡Echate un humo, güey! ¡Echate un humo! ¡No mames! ¡Se sigue pasando de verga! ¡Está bajado este, güey! ¡Sí se arma, güey! ¡Sí se arma, bro! ¡Sí se arma! ¡Sí se arma, güey! ¡One big one, bro! ¡One big one! Ya me voy a callar, güey Haz lo tuyo, güey Ya lo tengo Ya lo tengo, güey Ya ganamos Haz lo tuyo, es lo tuyo ¡No te hubiera dicho lo tuyo, bro! ¡Eso fue un error, güey! ¡No te vayas! Cinque, su madre, güey ¡No mames, güey! ¡Qué pedo! ¿Sabías que lo puedes agarrar en el aire, bro? No, güey. Te mueres, ¿no? No me vas, bro. Te mató porque te mataste con su ataque a área todo pendejo, güey. Todo pendejo, güey. Con su ataque a área te mató todo pendejo, güey. ¿Qué? Todo pendejo, güey.